Yo iba a ser Joel en algún momento, después fui Kevin. Este es el verdadero baile del avestruz, el que podía haber sido el próximo avestruz. ¿De dónde nace el nombre El Pollo Empoderado? Digamos que es el pollo que ya ha pasado a una, ha evolucionado, entonces el pollo se ha empoderado. Uno como dueño de un emprendimiento pues tiene que siempre estar pendiente de todo, tiene que estar supervisando. Yo probé, yo probé unos 27 pollos y ahí saqué. Se nota porque en las anteriores temporadas Kevin estaba más claro. Comí y no lo mastiqué. ¿Dónde nace el famoso pollo gordo? Estábamos grabando una escena en el sótano y yo le tenía que decir, Don Nelio arriba hace mucho frío, mira Renacuajo, tú no vas a decirme lo que tengo que hacer porque yo soy la que manda en esta casa. Se van a grabar, vamos a grabar 3, 2, 1 y decía no, Toño, al director, ¿tú crees que pueda cambiar la chapa? Renacuajo no le voy a decir porque yo soy muy chiquita y él es mucho más grande que yo, entonces ya listo, vamos a grabar 3, 2, 1, acción, Doña Nelio, usted cree que no pueda dormir abajito, ¿verdad? Mira pollo gordo, tú no vas a decirme lo que tengo que hacer para tener corte.